Recuerdo tus palabras Dijiste que serás honesta Y ya eso no es verdad Dime por qué tú quieres cambiar Mami no sé, dime lo que es Mi amor yo no puedo perder Cosas que di y te prometí Déjame saber cuál es el problema No quedas la cama No voy a entenderte Si tú no me hablas ¿Cuál es el problema? Dime lo que pasa No quiero saber si yo te voy a perder A veces cosas salen mal Pero no son parte del plan Los días no serán igual Hoy tienes dolor Mañana sale el sol Mami no sé, dime lo que es Mi amor yo no puedo perder Cosas que di y te prometí Déjame saber cuál es el problema ¿Cuál es el problema? No quiero saber si tú no me hablas No quiero saber si yo te voy a perder ¿Dónde estamos? ¿De aquí no puedo ver? No puedo entender Necesito saber por qué el amor de repente cambió No sé, dime lo que pasa No quiero saber si yo te voy a perder No sé, dime lo que pasa No sé, dime lo que pasa No quiero saber si yo te voy a perder Quiero saber si yo te voy a perder Oh, 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 oh Gracias por ver el video.